Han pasado 24 años desde que la interrupción del embarazo bajo las tres causales empezó a formar parte de las discusiones del Congreso Nacional, desencadenando una constante tira y afloja entre partidos políticos que a lo largo de los años han tambaleado en sus posturas con respecto al polémico tema. La inclusión de la interrupción del embarazo bajo tres circunstancias excepcionales en un Código Penal que tiene 177 años de haberse promulgado ha paralizado la urgente modificación del principal instrumento en materia punible de que tiene el país. Los años pasan y es como el cuento de nunca acabar, el Código no termina de reformarse. La historia ha vuelto a repetirse desde comienzos de este año. Por un lado estaban los proelección, confiado en las promesas de campaña del presidente y el plan de gobierno de Luis Abinader, y por otro lado los pro vida, apoyados en el derecho a la vida establecido en el artículo 37 de la Constitución Dominicana y preceptos religiosos. Alrededor de estos grupos están los partidos políticos que durante los años han tenido sus posiciones a favor y en contra de las tres causales. Las promesas de Abinader en medio de su campaña por la presidencia y ante un pueblo expectante por el controversial tema del aborto, Luis Abinader resaltó que a pesar de pertenecer a la religión católica y oponerse tajantemente al aborto libre, sí apoyaba las causales para la interrupción del embarazo. Aunque siento profundo respeto y reconozco las genuinas motivaciones que tiene la iglesia cristiana para reafirmar su posición tradicional sobre el tema, estoy convencido de que estamos frente a un grave problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres del país y que por lo tanto no se debe abordar exclusivamente desde una perspectiva religiosa, expresó en aquella ocasión. Abinader advirtió que la legislación actual que prohíbe la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia no ha tenido ninguna efectividad para frenar las prácticas clandestinas bajo condiciones de insalubridad que son comunes en el país. Posteriormente, en el 2017, el PRM envió una carta a sus legisladores en la que concluyeron, luego de una larga discusión sobre el tema, estar a favor de la despenalización del aborto en tres causales y resaltó que la decisión fue tomada en los organismos partidarios. Luego, Abinader participó en el desayuno del listín diario donde reiteró nuevamente su postura ante las causales y señaló que esa ha sido la posición oficial del partido. Nuestro partido tiene una posición en cuanto a las tres causales, nosotros pensamos que debemos apoyarlas, recalcó. Llegaron las elecciones presidenciales y Abinader ganó, de modo que surgieron más expectativas de cara al tema que divide a la sociedad dominicana y a las bancadas de los partidos políticos. En su programa de gobierno, el mandatario reconoció al aborto como una causa de violencia y una de las principales problemáticas que caracterizan la situación de las mujeres. Sin embargo, no se ofrecía una solución directa sobre la misma. Es mi posición personal. Pasaron los meses, el debate en torno a la despenalización del aborto se intensificó y decenas de mujeres comenzaron a acampar frente al Palacio Nacional en protesta de la legalización del aborto en las tres causales. El pasado 18 de marzo, Abinader le dio vuelta su discurso y manifestó que la posición que había tomado hace varios años acerca de las tres causales era personal. El pasado 26 de abril, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, principal partido de la oposición, anunció su apoyo hacia la despenalización del aborto bajo las tres causales de manera oficial. Su secretario general, Charles Mariotti, anunció la decisión como resultado de una reunión del Comité Político, la cual estuvo encabezada por el presidente del partido y observador en su momento del proyecto de ley, Danilo Medina. Por otro lado, el vocero de la Cámara de Diputados del PLD, Gustavo Sánchez, expresó sus felicitaciones hacia Abinader, ya que, al igual que el entonces presidente Danilo Medina, ha tenido la responsabilidad de evitar que a través del esperado Código Penal se penalice a la mujer por interrumpir el embarazo en condiciones muy especiales. En el 2019, con Leónel Fernández en el poder, el entonces principal partido de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, se pronunció en apoyo a la inviolabilidad de la vida desde la concepción hasta la muerte del ser humano. Orlando Jorge Mera, exsecretario general del PRD, aseguró que el partido aprobaba la posición de la preservación de la vida en apoyo a la postura de la Iglesia Católica de rechazo al aborto bajo cualquier circunstancia. Debido a que la despenalización del aborto bajo las tres causales fue una propuesta del PLD, Jorge Mera sostuvo que el PLD tiene que presentarnos al PRD y a los demás partidos políticos una propuesta y cuando se formalice deberá ser debidamente ponderada por nuestro partido. Cinco años más tarde, el entonces candidato de la presidencia por el PRD, Miguel Vargas Maldonado, se reunió con integrantes de la conferencia del Episcopado Dominicano para discutir las observaciones hechas por Danilo Medina al Código Penal y su opinión fue la siguiente. Ya ese tema fue discutido en la reforma constitucional que aprobaremos en el 2010 y debemos ser coherentes. No podemos tener un Código Penal que diga lo contrario a lo que establece la Carta Magna. Con lo que establece la Carta Magna, Vargas se refería al artículo 37 de la Constitución Dominicana, donde se establece el derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso a la pena de muerte instaurada el documento. En el 2017, el ex vocero de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, José González Sánchez, resaltó que aquí, haciendo referencia al Congreso, se fueron las líneas de los partidos políticos. Aquí no hay voceros de nadie, aquí cada quien ha sido vocero de cada quien. Contrario a lo planteado una vez por el presidente del partido, Sánchez aseguró que el PRD votaría a favor de las últimas dos causales, a favor de la vida y a favor del Código Penal. Esa será nuestra votación. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el Código Penal este año, en el que, según algunos, se incluye la causal de la despenalización del aborto en caso del riesgo para la vida de la madre y se dejaron las otras afuera. 146 votos a favor y 14 en contra del informe favorable que establece modificaciones al proyecto de ley del Código fueron suficientes para llegar a esta conclusión. El artículo 112 del proyecto contempla un eximente interpretado por algunas personas como causal, sin embargo, otros niega que se trate de una de las causales por las que luchan las proelección, lo que ha generado un extenso debate.